¡Suscríbete al canal! Y vivirlo nuevamente Dame tu comentario ahí en mi canal Dime qué es lo que es, desde dónde escuchas Mortal Y desde dónde ves mis videos Una gran interrogante Se abre Luego de anunciarse ya Una Una reconciliación entre El alfa y el mayor, pues que ya Eso murió, ya ellos están en amor Y en los próximos días Usted quizás se dé La tarea de ver y disfrutar Una imagen del mayor Y el alfa juntos, compartiendo Comiendo o disfrutando De algún momento en especial Pero, pero, pero No se deja de hablar y tampoco se deja de preguntar Claro, no No se deja, no se ha dejado De que quizás en este momento El mayor clásico todavía se siente Como con una anemia Para ser el mayor, claro, yo quiero muchísimo El mayor Eh, yo respeto al mayor Porque el mayor lo conozco desde sus inicios Desde que llegó acá Santiago con el Chucky Y el Jevito Yo soy Jevito, Jevito, Jevito ¿Se acuerda de eso? Y tengo las entrevistas por ahí En un disco duro de lo que Realizamos con el mayor cuando inició Que se las voy a mostrar al mayor cuando la vea Mira mayor para que tú te veas Cuando tú te vas muy arrancado Claro Pero a través de YouTube Mucha gente me ha comentado en mis videos Luis Chau Hace una encuesta Hace una encuesta Preguntando 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 Indagando Destapando ¿Qué artista internacional usted considera Que podría darle vida A un nivel A un nivel parecido del alfa Al mayor? Me explico, me explico Me preguntaron esta vaina Me lo preguntaron Yo sigo mis fanáticos Y asumo lo que ustedes me dicen Y considero También lo que me dicen ¿Qué artista urbano Internacional? ¿Usted considera que le daría Un nuevo brillo El mayor clásico Un nuevo brillo El mayor clásico En grabar con él Una dirigencia para el mayor Vamos a darle 8092419910 Y la imparable Dame tú 8092419910 8092419910 La línea mortal De mortal 99.1 Artista urbano internacional Que usted considera Que le daría Un flow diferente Al mayor clásico Si grabaría con él Hello ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué tú crees? Te voy a dar una lua Si el mayor Quiere volver A resurgir Como el ave fénix Que trate de grabar Con Farruko Un Farruko Nuevamente Un Farruko Un Farruko Le metes como es ¿Pero en qué? ¿Un dembow Farruko? Puede ser Pero ahí también Está Nicky Young Al para la boda Con Nicky Young ¿Tú te imaginas Un dembow De Nicky Young Y el mayor? Sí Pues da buenísimo De verdad Gracias por tu llamada Mi hermano Gracias por tu opinión 8092419910 Con la emisora más escuchada En el Tapón Y en todo el Cibagua Ahí está Ahora está usted Presente Hello No, no Internacional Papi Internacional Con Farruko Dale ahí Una colaboración Con Farruko Sería interesante Nuevamente con el mayor Recuerda que el mayor Ya tiene una colaboración Con Farruko Hello Buenas Diga Con Farruko Nuevamente Ok Bien Farruko Farruko Que tiene una situación Pues delicada Que más adelante Más adelante Estaremos dando a conocer Lo que va a suceder Lo que está sucediendo Con Farruko Hello Dígame adelante A esta hora Con el rey del Cibao Ya lo sabe Dígame Mira Farruko duro Y de mayor Pero si consigue una colaboración Con Dar y Yankee Sería lo más ¿Tú te imaginas esa vaina? Chacho El final El mayor y Dar y Yankee Bárbaro Pero dura ¿Verdad? El mayor y Dar y Yankee Obviamente se fue a la luz Hello Me gustaría con Dar y Yankee También a mí Luis Con Dar y Yankee Que se monte De verdad Que se monte con Dar y Yankee Para que supere A lo que es El alfa ¿Tú supiste? La vuelta que hay ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí Ya tú sabes Lo voy a hacer más detalles Te lo voy a dejar Sí, sí, es verdad 8092419910 ¡Dágame usted! ¿Qué colaboración le haría bien al mayor Con grabar internacionalmente? Un exponente que usted considere Que le dé un flow al mayor ¿No es? Hello, hello, y show ¿Quién me habla? ¿Y es de dónde? Papi Lambo en la casa Dale, Papi Lambo Oye, ¿te puedo mencionar algo? Dale, dale Mira, a mí me gustaría una colaboración Con Mickey Bo ¿Sabes qué duro el chamaquito? Mickey Bo Un psicólogo en libros Y el mayor clase Daría una vaina dura así Pero que hagan un tema nuevo No, un ritmo Ya Un tema nuevo Eso sería un sancocho de tres carnes Ajá, pero también Ponemos el gallito de nosotros Que nos está representando aquí Que es el alfa Ellos cuatro ahí montados Porque me gusta el flow de Mickey Bo Está bien Mickey Bo Me dice Mickey Bo El mayor, el alfa ¿Y quién más? Y musicólogo Y musicólogo Una vaina, ¿eh? 99.1 Hello, buenas Hello ¿Quién me habla? Me llaman Eric Suárez Artista internacional Que usted considera Que le daría un flow diferente El mayor en esta encuesta Bueno, yo creo que con Goscuyuela Brillaría Porque nadie graba con ese tigre Pero ya él tiene un featuring Goscuyuela y el mayor Y eso está, eso está hecho Vamos a hablar de artista Que el mayor todavía no ha logrado Colocar Un featuring Hello Hello, buenas Se fue 8092419910 Programación de SuperSol Remisoras Telemicro RD Luis Show Luis Show 99.1 Déjeme un comentario En este video Que voy a publicar en breve En mi canal de YouTube Luis Show Entra y suscríbase Claro Déjelo ahí Un comentario De qué artista Internacional Usted considera Que le daría Un flow diferente Al grabar Con el mayor clásico 99.1 Lake No No